¿Cuáles son los puñuelos? De esos cuatro, eliminaría los puñuelos. Los probé una vez y no me gustó. Los demás me gustan, porque en Portugal se utiliza también. Menos los puñecos que se queman. Los puñuelos me los quedo, seguro. Yo eliminaría, yo creo que el ninot, porque a mí me gusta tirar petardos siempre ahí en el pueblo. Y luego las masticletas, pues también ir a verlas. Y los ninots o las cremas es lo que quizá menos he vivido yo desde cerca. Yo creo que los petardos, me hacen mucho ruido.